En la jornada de ayer martes, Ibanania realizó la habitual rueda de prensa previa a los encuentros en la que reconoció que este tipo de partidos son diferentes y él se apoya en los hombres de casa por ese sentimiento de rivalidad deportiva que siempre ha existido entre estos dos conjuntos. Cuando eres futbolista te gusta jugar este tipo de partidos, son encuentros especiales, dijo Ibanania. Cuando eres futbolista lo que te gusta es jugar este tipo de encuentros, son encuentros especiales, son encuentros en los que el resultado no dura hasta el siguiente partido, dura hasta la próxima vez que te vuelvas a enfrentar al rival en el derbi y tenemos la experiencia yo por mi parte de la temporada pasada, alguno incluso de muchísimos años más y son partidos especiales, muy especiales, la gente lo vive de una manera distinta, yo me apoyo siempre en los que son de la casa porque su sentimiento es infinitamente mayor y distinto al que podemos tener los que venimos de fuera y ellos son los que nos tienen que marcar un poco el camino, ya el año pasado lo hice, me apoyé en aquel momento Turrillo, Tomás, Leiva, la gente que es de aquí de Algeciras y que lo llevan viviendo desde niños y apoyarnos en ellos y que ellos sean un poco los que nos guíen. La Real Balompeti Calinense es un equipo ordenado y vertical, no especialmente combinativo, pero tiene jugadores que pueden resolver y está en un momento en el que las cosas les están llegando de cara. La dinámica es más favorable que hace varias semanas, reconoció Ania. Bueno, al final venían de una dinámica mala y normalmente cuando hay un cambio de entrenador suele haber una reacción, unas veces resulta positivo, otras veces no vale de nada, en este caso sí que han reaccionado, están en un momento en el que la suerte les está acompañando, más allá de las mejoras que hayan podido tener. El otro día meten el gol en la última jugada y pitan el final. Bueno, pues hay momentos de la temporada que las cosas te vienen de cara y hay momentos de la temporada en que las cosas no salen como uno quiere, pero en un cómputo global de una temporada se suele equilibrar. Es como cuando hablamos de los árbitros, unas veces te dan, otras te quitan, al final más o menos vas a quedar en el puesto que mereces, pero sí que está claro que ellos ahora vienen en una dinámica mucho mejor que si miramos seis, siete semanas atrás. Fekir no estará y tampoco Tomás, al que han sancionado con cuatro partidos. Un castigo excesivo, según el técnico Albirrojo. Por último, espere y confía que su equipo contagie al público y sabe que la afición apoyará con toda seguridad. El técnico dijo que entre todos conseguirán la victoria. Todo va a ser apoyo y todo va a ser positivo desde el punto de vista del ánimo del apoyo. También nosotros tenemos que contagiar a la gente, eso es importante. Estoy seguro que nos van a apoyar y que todos juntos vamos a sumar fuerzas para conseguir esa victoria que todos estamos deseando.